Que iba el pick-up Oye, esta canción fue un éxito total en el volumen 4x4 y esto dice así Escucha San Carrasco Por el resto de mi vida yo podía amarte Tú te llevaste toda mi atención Y fue tan real como el sonido de mi voz Por el resto de mi vida te entregaré al corazón Sencillamente es por dulce sien Y si algún día soy triste Como por arte de magia aparece Y tu cuerpo es un éxtasis que calma mis tormentas Tú tienes el poder de cambiar mis emociones Con un beso me inspiras a hacer mil canciones Si me miras yo siento que camino en el mar Escucha San Carrasco Por el resto de mi vida yo voy a amarte Por el resto de mi vida aquí voy a esperarte Si no falla el corazón Desde que te vi no dudé fui feliz Por el resto de mi vida yo voy a amarte Por el resto de mi vida aquí voy a esperarte Si no falla el corazón Desde que te vi no dudé fui feliz Oye José Luis Altamar Alberto Arroyo Junior Arroyo Voy a sentarme aquí Tú tienes el poder de cambiar mis emociones Con un beso me inspiras a hacer mil canciones Si me miras yo siento que camino en el mar Por el resto de mi vida yo voy a amarte Por el resto de mi vida yo voy a amarte Por el resto de mi vida aquí voy a esperarte Si no falla el corazón Desde que te vi no dudé fui feliz Oye se me echó la peluca y tengo que parar Se me echó la peluca y tengo que parar Se me echó la peluca y tengo que parar Que me tengo que parar No se me echó la peluca Hay vuelta, hay vuelta, me ve contigo todo y reversa Tú eres la que a mí me interesa, buena esa Voy pa' esa por el resto de mi club Hay de este amor, pero yo no paro, baby Yo sigo, yo sigo, sigo ¡Ey! Y se repiten las peluques atarranzas Hay vuelta, hay vuelta, hay vuelta Me ve contigo todo y reversa Tú eres la que a mí me interesa, buena esa Voy pa' esa por el resto de mi club Hay de este amor Pero yo no paro, baby Voy a Junior Arroyo Por el resto de mi vida Yo voy a amarte Por el resto de mi vida Aquí voy a esperarte Si no vaya el corazón Siempre estaré para ti Desde que te vine No me voy a ser feliz Y si algún día soy triste Tú como por arte De magia apareces Y tu cuerpo es un éxtasis Que calma mis tormentas Tú tienes el poder de cambiar mis emociones Con un beso me inspiras A hacer mil canciones Si me miras Si me miras yo siento Por el resto de mi vida Yo voy a amarte Por el resto de mi vida Aquí voy a esperarte Si no vaya el corazón Siempre estaré para ti Desde que no dudé No dudé Fui feliz Sí, 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 sí Oye, qué emoción cantar esta canción Aquí Sí, 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 sí